Economía Hoy con Gerardo Corrales Es presentado por ¿Cómo los exportadores e importadores se aseguran un tipo de cambio? El funcionamiento para un importador y exportador en términos de la fórmula, en términos de la herramienta, es exactamente la misma. Se calcula igual. Al final del día tienes un elemento que es tipo de cambio del día, tasas de interés en colones y en dólares. Ahora bien, al exportador le interesa vender dólares a futuro, al importador comprar dólares a futuro y esto va a ir muy ligado sobre la tendencia actual del tipo de cambio. Pero la gestión del banco como tal, lo que nosotros hacemos literalmente es una administración del riesgo que nos pasan estos clientes. Cuando un cliente nos llama y nos dice, mira, necesito comprar o vender N cantidad de dólares, Lo que están haciendo literalmente es transfiriéndonos el riesgo sobre ese monto a nosotros banco para que lo administremos a través de esta herramienta. Entonces, el banco, en el caso de un exportador, lo que hace es salir a vender la misma cantidad de dólares que el exportador está pidiendo cubrir en el mercado de contado. Con esto, levanta colones y los colones lo que hace es básicamente invertirlos y con esta fórmula, ya con estos elementos, tipo de cambio del día, tasa de interés en colones, tasa de interés en dólares y demás, Formulamos entonces el tipo de cambio al cual a ese exportador podemos comprarle los dólares al plazo definido. La fórmula es tipo de cambio del día, porque es a lo cual vas a comprar o vender dólares en ese momento, tasa de interés en colones, tasa de interés en dólares y la cantidad de días que hay desde el momento que se contrata hasta el día de vencimiento de la transacción. Esos son los elementos que se consideran en esa fórmula. Es presentado por Economía Hoy, democratizando la educación financiera.